¿Te parece bien vivir en una casa que está llena de gente extraña? No es gente extraña. ¿Y ese pelo? ¿Qué es este pinche pelo? Compartimos la casa con ocho personas más. Una gran comunidad que se ha ido juntando. ¿Una qué, cabrón? Nosotros aceptamos de buen grado el mensaje que es ábrete y ve la otredad. Hay gente que no es como tú y que tiene todo el derecho de existir y que es un ser respetable, aunque no sea como tú. Y por otro lado, esta comunicación padre-hijo, que me tocó la maravilla de hijo que tengo aquí al lado, y la relación de él con Sergio Mayer, que es su hijo, y que de pronto empieza a parecerse a este padre detestable, siendo que él era un hombre abierto y era hippie y demás. Entonces, como esta reiteración, nos indica que algo tenemos de los dos lados. Debido a mi avanzada edad, debería tener mi propio barrio. En el mundo civilizado, la ropa interior se seca en privado. Esta fue una oportunidad de pasarla muy bien, de estar trabajando en una ciudad mágica, que es San Miguel de Allende, Guanajuato, con un mágico equipo de creadores y de creativos y de artistas. Y la gran sorpresa, creo que para todos, no porque no supiésemos que iba a ser una película que tuviese éxito, pero sino que lo que a mí más me gusta, sobre todo en las redes sociales y esto, es que la gente dice qué bonita película y qué gran mensaje. Qué bien te quedó el pelo. Hasta por eso, hombre. Te entendí por qué no me dijiste que estaba vivo. Es muy importante que la latinidad se sienta respaldada, afirmada y que se está haciendo una cosa no obviamente política, no panfletaria, pero es una actitud política. Esto es lo que sabemos hacer, de alguna manera, técnica, artísticamente y se los entregamos de todo corazón. Sentimos que la latinidad necesita tener el refuerzo que nosotros queremos darles y hacerles una invitación a que de una manera lúdica se sientan apoyados. El maestro Héctor Bonilla, un servidor Benibarra, un padre no tan padre, una película hecha con el corazón que esperemos que les conmueva y les invite a reflexionar acerca de la vida, de la familia, de aceptarnos tal como somos a nosotros y a los demás en cines a partir de este 27 de enero. Vayan al cine a ver lo que hemos hecho para ustedes.